veo veo un libro en un vídeo si te gusta este vídeo recordá compartirlo y suscribirte a mi canal de youtube para recibir novedades además tus comentarios son bienvenidos chester y max los colores y las formas ilustraciones de shane harvey asómate a las ventanas de esta casa acogedora un gran gato y un ratón pasan jugando las horas están juntos trabajando y tienen mucho que hacer buscan formas y colores sin más tiempo que perder cuadrado chester y max a jugar comienzan encuentran una figura que tiene cuatro esquinas y cuatro lados suma los cuadrados de rojo el ratón ha pintado veréis que con las prisas un lío ha montado círculo los círculos son redondos y curvos como esta pelota de azul oscuro cuando chester libere a max buscará más círculos seguro las marcas azules en la pared el algodón azul y también el cojín los globos y las burbujas azules de círculos un sin fin estrella los cinco puntos de la estrella cuenta max con cuidado chester busca el tubo de pintura no se habrá extraviado su estrella amarilla reluce es la mejor y de las más brillantes pero chester aún está ocupado con los astros restantes triángulo cerca de un cubo de pintura verde sostiene el pincel chester y mira con sorpresa esa figura que acaba de aparecer la figura al tener tres esquinas decimos que es de forma triangular busca la misma forma en tus juguetes y en lo que puedas observar cuatro figuras marrones que chester ya había visto antes esperemos que elija los colores más bellos y brillantes empecemos desde abajo rojo verde amarillo y azul y ahora las figuras puedes nombrar las tú rombo una figura de cuatro lados y un cuadrado no es decir chester y max que tenéis esta vez un trozo de papel naranja que chester ha cortado con amor y unido a unos palos de madera la cometa es un rombo volador hexágono chester instala su bote de pintura en el blanco suelo cada baldosa tiene seis lados pintarlas pintarlas será un gran juego un hexágono ha pintado de verde muy vivo las huellas en el suelo nos dicen quién ha sido rectángulo 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 chester duerme muy a gusto apoyado en su almohadón en una casa de muñecas perfecta para un ratón en el juego de pintar también ha entrado el felino la primera obra de max es un rectángulo azul marino óvalo óvalo un óvalo tiene forma de huevo chester acaba de ver dos óvalos color rosa y sabe lo que va a ser es tan hábil y rápido con la aguja y el hilo que los óvalos se convierten en ratones amigos media luna he aquí al hombre de la luna ese color no le pega debemos pintar de blanco su figura de madera chester está cansado y aún le falta un poquito luego morderá la manzana pero antes descansará un ratito octágono chester rueda por la colcha mientras max se va y se esconde hay una pieza de ocho lados descocida de color morado dime dónde después de coser la pieza con muchísima atención el gato max en la colcha se acuesta con el ratón max arrastra una tabla redonda como un rompecabezas chester tiene las figuras de colores que son sus piezas cuadrado media luna y círculo óvalo octágono estrella sabes tú decir los nombres de las figuras que quedan arco arco a chester intenta encontrar pues es difícil de ver ahora en su andamio puedes hallar moviendo la cola ha decidido que ya es hora de hacer la última figura y un arco iris de colores ha pintado a gran altura colorín colorado este libro se ha acabado colorado colorín este libro llegó a su fin idea voz y edición quien te habla silvia beatriz zurdo